¿Hay un problema en la pasión? Ya. Muy bien, doctor. Adelante, doctor. Lo voy a escuchar. Perfecto. En orden, señoría. Comenzando por el pequeño incidente que se ha suscitado. Yo, en la audiencia anterior, sonreí, no reí, porque la risa trae carcajada, y yo no expresé ninguna carcajada aquí. Sonreí, sí, porque algunos de sus argumentos me ameritaron eso, señor. Se lo digo con franqueza. En segundo lugar... Ya, sí. Justamente eso lo voy a solicitar, lo voy a requerir que guarde la compostura. Sí, muy bien. Ya en lo sucesivo. Continúe. Entonces, en segundo lugar, cuando... Es cierto que usted dirige el debate, pero las partes tenemos el derecho a no ser gritoneadas por nadie en una audiencia. Máxime, si hay un micrófono. Y justamente hace a la diligencia con que usted debe conducir la audiencia el que no se permita que las partes se falten el respeto levantándose la voz. En tercer lugar, señoría, tengo autorización de mi cliente para ratificar lo dicho por el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Pero señalar que estamos en la argumentación de cierre de la fiscalía ante una falacia de falsa causa. Porque el señor cree que por el hecho de que mi cliente le haya entregado dinero al señor Jorge Yoshiyama Sasaki, este dinero es necesariamente el dinero de Odebrecht. Esa es una tesis que nosotros rechazamos desde el comienzo y sobre la cual nos mantenemos absolutamente firmes. No hubo aporte de Odebrecht. Y el Ministerio Público, si bien no miente como dice, o si es que no miente como afirma, dice una inexactitud cuando se da cuenta o no quiere darse cuenta de que los datos que Odebrecht le ha proveído no calzan con su versión. Manteniendo esa posición, mi cliente me autoriza a señalar que efectivamente recibió un aporte de origen lícito en una suma que excedía los límites administrativos de aporte de campaña y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad y en las cuentas de Fuerza 2011 sin conocimiento ni de Keiko Fujimori, ni de Ana Herz de Vega, ni de Pierre Figari, ni de la propia señora Adriana Tarazona que solamente se limitó a registrar los aportes que se hicieron conforme a la secuencia que desarrolló en la ejecución de esta simulación el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Mi cliente solicita, dado que está por salud impedido de venir al país, que se habilite una toma de su declaración en Miami en la fecha más próxima posible que según el calendario de actividades de la Fiscalía para poder facilitar y franquear toda la información que permita establecer el origen lícito de los fondos porque tiene que tenerse presente el contexto en el cual se realizó este aporte. Era el año 2011 y competían en ese momento dos personas fundamentalmente en la campaña electoral. Alguien que amenazaba con traer abajo el sistema o el modelo económico que la Constitución había establecido y que generó la alarma en empresarios con actividad lícita que decidieron aportar para evitar que se destruyera el sistema económico peruano. En esos términos se aceptó la contribución y en esos términos se desarrolló un conjunto de actos de simulación que valga aquí subrayar se trata de una acción contemplada en el Código Civil y que carece de relevancia penal cuando no tiene el origen ilícito ni propósito defraudatorio en términos de materialidad. Con esta declaración, señoría, nosotros queremos que se tenga por corroborada la versión otorgada por Jorge Yoshiyama Sasaki por firme nuestro rechazo al aporte de Odebrecht por aceptada la existencia de un aporte significativo que justifica este trasiego de dinero por parte de Jorge Yoshiyama Sasaki por encargo solicitud de quien es como su padre es decir, Jorge Obró bajo el principio de confianza, señoría y toda la responsabilidad de explicar y justificar las decisiones y los actos y la recepción del aporte recaen exclusivamente en Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y serán él y su defensa quienes en el curso de la investigación liberarán la información necesaria para acreditar la licitud del origen del aporte realizado y demostrar, en último término, la falsedad de las afirmaciones de Odebrecht respecto de que hubiera hecho algún aporte que hubiera sido objeto de lavado de activos por parte de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka o mucho menos del movimiento entonces Fuerza 2011 hoy Fuerza Popular. Bien, le agradezco su intervención, doctor. Doctor, solamente el requerimiento hacia usted de que esto es una sala de audiencias respecto a lo que usted manifestó de que los argumentos pudieron haberle causado hilaridad. No, señor, no he dicho hilaridad. La hilaridad lleva a la carcajada, repito. Lo que sí encontré realmente provocaron una sonrisa. Muy bien. O una risa. Muy bien, doctor. Solamente le pido, lo requiero para que guarde la compostura para no tener que hacer ninguna intervención innecesaria, creo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa porque tenemos también problemas con la grabación. Unos minutos, por favor, ¿ya? Eh, 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 la avenida.